Para entonces vi reinato llamado del río de la plata al gobierno de cineros un conflicto le desatan los eventos sucedieron desde el 18 de mayo cuando la Junta Suprema caía como los rayos Mientras y a puertas cerradas reunidos por la disputa en la que soy Buenos Aires forma la primera junta sin una proclamación de independencia formal iniciamos el proceso del que soy Estado actual Presidente fue Saavedra, vocales Mateo Castelli Manuel Belgrano Larrea, Miguel de Ascuena Galverti Con espíritu de lucha y de revolucionarios Moreno y Juan José Paso serían los secretarios El 25 de mayo buscando una solución la gente salió a las calles y armó la revolución Fue en 1810 cuando mi pueblo argentino rompería las cadenas y emprendiera su camino libertad ¿Cuál es el t Chalo? Basa su juicio de la misma